Bueno, con respecto a los timbales, este es un instrumento solista dentro de un grupo orquestal. El instrumento en sí es muy interesante, pues permite dar énfasis, dar presencia a las obras, dar importancia, o dar delicadeza, dar atmósferas adecuadas a la música. Es un instrumento que requiere mucho cuidado, puesto que así como nos está pidiendo un matiz de delicado pianito, muy pianísimo, nos puede pedir un forte, un fortísimo. A cada uno de los elementos de la orquesta, pues yo les doy su valor, su peso, por igual. Lo que importa es el resultado, y lo que se transmite, y lo que se siente en el interior del individuo. No es necesario saber ruso para que el ruso te entienda, o el alemán, o el francés. Ellos, al igual que uno, hacen música, algunos tal vez cantando, otros ejecutando con instrumentos de aliento, de cuerdas, en nuestro caso de las percusiones. Lo que se busca siempre es un empaste, un sonido resultante de equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!